Buenos días amigos, ¿qué tal? Hoy es mi segunda retro reseña que voy a hacer. Tras hacer la reseña de Iron Man, Julio Iron Man 2, ahora lo voy a hacer, la reseña de Thor, de 2011. Pues Thor es un superhéroe, es un dios que es expulsado por Odín por desobecerle porque quería ir a Yukuntan y lo he quitado de acuerdo, pero su padre no, entonces decide expulsarle a la Tierra. Ahí se encuentra con Jane Foster y le enseña cómo es la vida más o menos de los algas diáneos y mientras su hermanastro Loki ocupa el trono de su padre y se apodera del trono temporalmente y entonces Thor se da cuenta que su hermano se ha apoderado del trono y se enfrenta a Loki. Entonces los dos se enfrentan y Thor derrota a Loki y finalmente Thor le da por muerto a su hermano, cosa que luego vemos que no en la cena de poscrédito. Y entonces ahí se acaba la película. Bueno, la película tengo que decir que es muy buena. Quizás de las tres películas de Thor, la más floja, porque a mí la de Thor 2 me gusta mucho, incluso más que esta. Y la 3, aunque mucha gente odia Thor Ragnarok, a mí me encanta. Pero esta quizás sea la más floja y aún así está muy bien. Le pongo un 8 y medio, entre un 8 y medio y un 9, o sea que tampoco está nada mal. Eso con respecto a Thor. Luego está Capitán América Primer Vengador, que esa me encantó también, la de 2011. Es junto con Iron Man 1, una de las mejores películas de orígenes. Y me encanta porque Steve Rogers es un soldado, un soldado normal, que quiere alistarse a la guerra, la Segunda Guerra Mundial concretamente. Le incorporan el famoso suelo del super soldado, se hace un super soldado y se enfrenta al cráneo rojo, con ayuda a Peggy Carter y su amigo Bucky Barnes. Finalmente Bucky Barnes es tirado para el tren, su amigo Steve lo da por muerto, cosa que vemos luego que en la secuela de soldado invierno no está muerto. Y luego se enfrenta al cráneo rojo, finalmente lo derrota y le envía a otra dimensión con el tercer acto, al Red Skull. Luego al cráneo rojo lo veremos en la siguiente película, ya sería ver al cráneo rojo en Los Vengadores, la tercera, la de Infinity War. Y en el Game Time de Evil. Bueno, finalmente la película se acaba así y luego se ve en la escena post-crédito, por supuesto, se ve que se enfrentarán a Loki y Los Vengadores. Y en la película de Thor, finalmente se ve a Loki manipulando la mente de Thor. Así que de momento ya he hecho la reseña en este vídeo, la de Thor y la de Capitán América. Y también voy a hacer una de Los Vengadores, ya que estoy aquí. Los Vengadores de 2012. Todos los héroes de Marvel Studios, Iron Man, Ayuda Negra, Ojo de Halcón, Hulk y Capitán América se unen para enfrentarse a Loki. Que decide llevar a la Tierra a manipular, consigue manipular y dividir a los Vengadores. Lo que se hace capturar, manipula a Ojo de Halcón, se enfrenta a los Vengadores. Y luego, finalmente, Loki es mandado por Thanos y por Chita Euris. Y finalmente, Los Vengadores derrotan a Loki. Y la escena de Hulk, que tira aparente para atrás a Loki, muy buena. La película esta le pongo 10. La de Los Vengadores, primera parte, la considero una obra maestra. Quizá no es más floja que la tercera y que la cuarta, pero es superior a la segunda parte. Está un Hearthstone, se sale aquí como Loki, la verdad. Y está muy bien. Bueno, con esto termino este vídeo de la reseña de las siguientes películas. ¡Suscríbete! ¡Gracias!